¿Cuál es la visión y el compromiso de los candidatos presidenciales sobre el derecho a la comunicación? Para responder a esta pregunta, el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, organizaron un foro sobre el tema. Hay que incidir necesariamente en la agenda pública para que en la futura administración de gobierno y en la próxima Asamblea Legislativa se considere la necesidad de formular normativa y política pública para garantizar una serie de principios, entre ellos el derecho humano a la comunicación. La mayoría de los candidatos no asistió al foro, pero sí enviaron a representantes, quienes dieron a conocer sus propuestas en torno a la incorporación del derecho humano a la comunicación en las políticas públicas nacionales y sobre la nueva ley de radiodifusión sonora. También discutieron sobre la necesidad de promover la producción y difusión de contenidos nacionales de radio y televisión que aseguren diversidad y pluralidad de las expresiones culturales. Nosotros incentivaríamos la producción nacional con un porcentaje que estamos proponiendo de que de toda la programación de radio y televisión mínimo sea un 60% de programación nacional. La iniciativa de reconocer el derecho a la comunicación como un derecho humano. Más aún, nosotros estaríamos proponiendo elevarlo a rango constitucional. Me parece que es importante fortalecer el sector cultural, el sector regional del país con la finalidad de que ojalá cada región del país tenga su propio emisora de radio, su propio canal de televisión. Nosotros creemos que hoy las comunicaciones son un derecho humano fundamental porque por medio de la comunicación es un método para educar informalmente. Los candidatos a la presidencia de los partidos que asistieron al foro coincidieron en la necesidad de democratizar los medios informativos y crear más radios comunitarias, revisar las concesiones del espectro radioelectrónico y elevar el derecho a la comunicación al rango constitucional.